¿Cómo se hace el cumpleaños feliz? Uno de ellos es la recreación, por eso hacemos este gran evento. La Argentina está tomando conciencia que hay un montón de cosas, entre ellas esto. Y está bueno, está bueno formar parte, está bueno que concienticemos esto, está bueno que cuidemos a nuestros niños. Yo soy papá hace tres años y pico, así que también te cambia la cabeza, empezás a entender otras cosas. Fuimos a la Kermes a pintar, ¿no Brisa? Pintó, ahora se va a pintar la cara. Hay una Kermes que tiene muchísimos juegos. Esos juegos le permiten adquirir un ticket que después pueden cambiar por premios. Para mí trabajar con los chicos es una satisfacción muy grande. Veo que también hay grandes, así que vamos a tratar de que se rían todos. Lo importante es que vengan en familia, que la pasen bien, que se diviertan. No se lo pierdan porque aparte comparten una hermosa tarde en familia. Los chicos se divierten mucho, siempre te encontrás con algún vecino, algún amigo. La verdad que es muy lindo, todo lo que hace el municipio es hermoso.